Música 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 Hola chicos estamos en un nuevo video Música Perdón 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 No me peguen por favor Bueno este No se estamos en un juego de fuerzas Estamos en un juego de fuerzas Pues aquí se trata de madraso Un muerto Un muerto Este wey Que quedo con mi cámara Si son muy fuertes Más fuertes que yo Esta de usona Esta usando de un stick Y vamos a tratar de matar a los abusones Como es de muscular El otro es más fuerte que es Mira este monstruo Es más fuerte que yo A ver ya lo maté No importa Pues No sé qué vamos a hacer hoy Pues vamos a tratar de matar mucha gente Ay, ya, duérmese Los stats Kills, llevo 271 Victorias, 13 Y fuerza, 6359 Durabilidad, 3279 Speed, o sea, velocidad, no mames Y 35.12 Hate, que no sé qué es Que es 0.9 Buffness, 0.22 Que no sé qué sea también Pero no importa No sé por qué no puedo pasar acá, chicos Díganme por qué, pues no puedo pasar Yo ya tengo esa fuerza Ayuda, ayuda No puedo pasar, bien Tengo más que esa fuerza, pero no importa Ahorita voy a hacer unas peleas A ver qué peces Y mientras voy a entrenar Sigue así, sigue así Estás muy cansado Pero sigue así, sigue así, carajo Sigue, 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 sigue Sigue Bueno, creo que tengo fuerza suficiente Para ir a pelear Vamos a ver Y no alcanzo Ahorita nos vemos en una pelea O sea, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido video Ahorita nos vamos a visitar Miren, chicos, quién vino Ay, joder, madre Ándele Ándele Yo nomás hago ejercicio de aquí Pero Se aguanta Jeje Sí, aguanta Bueno, ya vamos Para las peleas Vamos a ver Cuántos contrincantes Vamos a ver Bueno Ok, tenemos un stick Un buff Para nada Problemas ¿Qué va a ser, señor Dios? Bueno Va a estar muy fácil la pelea Obviamente yo voy a ganar Pero bueno Ya me metieron a la pelea Con la pelea Me sube Me sube Me sube Uy, gané con una kill Ah, no ¿Qué me dices, loco? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Nah, qué mentira Nada Hasta pisar todo el video Porque ya me encabroné Yo no tengo tanto tiempo Para verga No 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 No